Bueno, realmente estoy orgulloso de poder estar, de volver al club. Siempre cuando uno vuelve al lugar de... a un lugar donde ya estuvo, marca que las cosas en su momento se hicieron muy bien, o se hicieron bien. Por eso tenemos la oportunidad de volver. Esperemos poder volver a repetir y hacerla bien. Tratar de que el hincha independiente, la gente independiente, esté contenta y esté respaldada con un equipo competitivo. Hacía casi 15 años que no entraba aquí. Está muy lindo, está muy cómodo. Se han hecho instalaciones que realmente son importantes porque son todas para... a nivel deportivo. Entonces, la interconexión, los vestuarios, el comedor, el gimnasio, es algo que el club necesitaba y hoy está a la vanguardia de lo que una institución de primer nivel necesita. Yo terminé en marzo cuando empezó la pandemia. De hecho, dirigí el último partido del campeonato pasado, o del campeonato anterior, que jugamos con gimnasia, que era el primer partido, la primera fecha del torneo. Creo que también fue el último partido que dirigió Diego oficialmente en una cancha. y a partir de ahí vino la pandemia, terminó el contrato con Banfield. Tenía una propuesta del club para seguir ligado al club, pero quería esperar, quería ver qué pasaba, cómo seguían las cosas, los acontecimientos. Tuve algunas posibilidades de trabajo que no me tentaron. Y apareció Independiente y realmente es un club al que uno le puede decir que no. Y ojalá podamos volver a hacer las cosas bien. Sí, primero tengo que entrar en contacto con todos, que todavía eso no se hizo posible. Seguramente lo vamos a hacer en estos días. La mayoría de los planteles del fútbol argentino hoy está rodeada de jugadores juveniles. De hecho, mirá el equipo que yo, el último equipo que dirigí, Banfield, que tiene todos esos chicos que hicieron una gran campaña. Son todos chicos, digo chicos, son todos jugadores que debutaron con nuestra mano. De nuestra mano. Que ya hacía dos o tres años que venían trabajando dentro del plantel profesional. Y todos jugadores en los cuales pusimos muchas expectativas. Bueno, esa es la funcionabilidad y la función de nuestro trabajo. Tratar de poner un equipo competitivo dentro del campo de juego y a la vez tratar de darle lugar, trabajo y proyección a los jugadores juveniles. Como en algún momento lo hicimos cuando estuvimos acá. En ese momento se le dio el respaldo y la continuidad a Güero. Se le dio el respaldo y la continuidad a Bilia. Se le dio la continuidad y el respaldo a Gustari. A Fabro, o sea, a Abraham. Hubo un montón de chicos que empezaron a aparecer en ese equipo, en ese 2005-2006. Y esperemos hoy poder proyectar algo similar. Y ojalá podamos tener la suerte de tener un equipo competitivo y que obtenga resultados y deje a la gente conforme, que es lo más importante. Sí, en otro momento del club estuvimos a la puerta de clasificar. Pero el club en ese momento necesitaba elevar el promedio, que era lo más importante, estaba muy complicado. Y creo que lo logramos y dejamos una estabilidad importante, más allá de lo que pasó después. Siempre jugar una competencia internacional es motivador. Así que trataremos siempre de poner el mejor equipo y tratar de hacer bien las cosas para poder competir a alto nivel. Que es lo que siempre hizo Independiente en toda su historia. Ojalá que el hincha pueda volver a la cancha, es lo que decíamos todos. El fútbol sin la pasión del hincha en el estadio es diferente. Y después, en el lugar donde fui nunca aseguré nada. Nunca prometí nada más que trabajo, responsabilidad, seriedad. Sí, que eso lo vamos a cumplir porque esa es la base de nuestro trabajo. El hecho de volver al club después de 15 años con el mismo preparador físico. El club tuvo como técnico a Omar de Felipe, que en ese momento trabajaba conmigo. Por eso decía, creo que los hinchas, los dirigentes y nosotros pretendemos y queremos tener un Independiente competitivo importante y trabajaremos para lograrlo. Dependemos siempre del esfuerzo, de la disciplina y del trabajo de los jugadores. Dependemos siempre del comerciato, de la disciplina y del �这个 al organizationado. Le nhất de la disciplina estos son los queggie närmarke un saludo. Esta es la c agora. Yo te disque lo que yo he desse estupendo ahora. Yo te quiero decir un saludo que todo el которое es worthy, Yo te quieroz сов gdy bailaré un saludo que podía tener un saludo que estoy de acuerdo. Gracias.